Yanga es una obra de teatro del maestro Jaime Chabó, la cual trata sobre la afrodescendencia, la historia de la esclavitud en México. Dicha obra se presentó en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón con la participación de seis actores, los cuales cuatro de ellos son afrodescendientes. Una obra de Jaime Chabó, del maestro Jaime Chabó, que se llama Yanga, y que trata sobre la afrodescendencia en México. Es decir, lo que hace el maestro es recrearnos a partir de datos históricos, así como parte de su fantasía, su capacidad de entrar en una ficción amorosa de una historia de la época. Vamos a ver justamente eso, la historia de la esclavitud en México. Pues porque nos invitaron y porque estamos felices de estar aquí y porque creemos que es importante que Guerrero conozca lo que le corresponde también como parte de la afromexicanidad. Pues yo espero que se conmueva de descubrir una parte de nuestra historia dolorosa, pero al mismo tiempo importante de conocer, de entender y de manejar a nivel emocional y a nivel de conciencia de lo que significa nuestra segunda raíz, porque es nuestra segunda raíz, la africana. Estrenamos en la Ciudad de México, en la Sala Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque, hicimos una temporada y esta es nuestra primera gira y estamos en este maravilloso teatro, complejo porque no tiene todas las adaptaciones que se necesitan para el teatro, pero felices de la aventura. Pues el espacio y el espacio nos pide un reto de juegos en el trazo y en el manejo de las escenas, lo que se mantiene vivo digamos es la historia que se narra. Tenemos seis actores en escena, cuatro de ellos son afrodescendientes y pues entre los seis cuentan la historia, se vuelven músicos, cantan, pues despliegan una serie de capacidades y una versatilidad sobre el quehacer escénico. Se conmueve, se conmueve porque es una escena dolorosa, es una historia dolorosa, es un secreto muy bien escondido en la historia de México, pero al mismo tiempo se sorprende y toma conciencia de quiénes somos y toda esta ensalada que forma nuestro mestizaje. Ojalá abrir conciencias de esta parte que habita en nosotros, que palpita en nuestro ritmo, en nuestro sentir, en nuestros alimentos, nos haga entender que somos también afromexicanos, afrodescendientes. Pues la vivo con cada detalle y entonces me conmuevo, grito y participo de lo que mis actores están viviendo. Sí, estoy casi en escena con ellos porque pues conozco palmo a palmo los trazos y amo profundamente este proyecto. Esta obra de teatro fue estrenada en la Ciudad de México, en la cual realizaron una temporada. Y ahora se encuentran en su primer gira. Por ello, después de su presentación en Taxco, regresaron a la Ciudad de México para seguir con sus presentaciones. Gracias. 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 Gracias.